En mi familia somos seis, mi familia nuclear, somos cuatro hermanos, dentro de esos cuatro somos tres hombres y una mujer, y papá y mamá. Mis padres están separados y mi hermana, que es la mayor, vive en Washington. Justo esa noche, como una de las pocas noches en el año, mi hermana vino de visita a Washington. Eso significaba que estábamos cenando con mi hermana y con mi papá. Era una de las pocas noches del año en la que cenamos los seis juntos. Y entonces estábamos los seis comiendo un sábado a la noche milanesas en mi casa. Yo tengo un hermano, que es inmediatamente mayor a mí. Él tiene uno o dos años más que yo, no me acuerdo bien, uno o dos años más que yo. Y, sin embargo, siempre fuimos muy distintos. Él como que siempre tuvo una personalidad mucho más fervientemente masculina, masculinista, dentro de toda esa cuestión tan rígida de la heterosexualidad tan patriarcal, ¿verdad? O sea, estoy hablando de asado, fútbol, que las pendejas, que siempre una cuestión muy de hombre macho paraguayo que se respeta. Era agresivo, era violento y también era homofóbico, por supuesto. O sea, como viene todo en combo base. Era muy homofóbico. O sea, estoy hablando de ese nivel de homofobia, la que decía que a los putos hay que matarlos a todos, que prefiere que les salga un hijo drogadicto antes que homosexual. Así, campos de concentración para los homosexuales era básicamente su discurso. Y hacía esa clase de comentarios en general, en frente a toda la familia, en frente a sus amigos. Cuando él solo hacía desmanes de asco cuando parecía un homosexual, mucha, mucha crítica, mucho desdén hacia la comunidad. Mi familia no le decía nada. Había mucho, siempre silencio en cuanto a su, en cuanto a lo que él creía, ¿verdad? A los 16 años, Nico habló por primera vez con sus padres sobre su homosexualidad. En ese entonces, su mamá lo llevó al psicólogo, quien a la vez lo obligó a ver videos de contenido religioso, a ver si, entre comillas, recapacitaba. Su papá nunca más le habló del tema. Si bien yo le había contado ya a mis padres cuando yo tenía 16, solamente a mi papá y a mi mamá, a los 18 seguía sin todo, o sea, mi familia no sabía entera que yo era gay. Entonces, era como que mi papá y mi mamá sabían y bueno, tuve todo un proceso con ellos, pero el resto de mi familia no sabía. Y esa noche que estábamos cenando, yo siempre tuve una actitud bastante así, guau, progre. O sea, en esa edad era bastante progre. Que era así, tipo, todo el discurso de tolerancia, que lo hablaba, pero en realidad también me estaba defendiendo, ¿verdad? Pero no me podía defender explícitamente porque eso implicaría contar mi verdad. Ese día estábamos comiendo en la cena, no sé, me acuerdo todavía bien el olor a milanesa tan típico de la familia, puré de papas muy particular con ese medio condimento particular que solamente hay en las casas, ¿verdad? Cenamos en un comedor con muchos muebles antiguos, porque mi mamá y mi papá son fanáticos de los muebles antiguos, en una mesa muy grande, y en esa mesa justo encajábamos seis personas. O sea, en ese momento la mesa estaba llena, como pocas veces durante el año. En el medio una lámpara así de araña antigua nos iluminaba a todos y le daba como cierto tenor también a la escena en general. Tipo, no me acuerdo cómo salió el tema y mi hermano empezó a decir, no, pero a los homosexuales hay que matarlos a todos, que es un asco, que hay que echarles, que se vayan todos a vivir, a no ser, todos conocemos ese discurso, todos escuchamos alguna vez o leímos un comentario del diario ABC y esa clase de cosas. Y nadie de mi familia le decía nada. Y mi papá y mi mamá sabían que yo era ahí, pero no le decían nada. Yo me acuerdo que a mí había dos dolores en ese momento, dolores por decirlo de alguna manera, dos incomodidades, que era lo que estaba diciendo mi hermano y al mismo tiempo lo que no decían mis padres. Había un silencio cómplice que me aturdía mucho en general, ¿verdad? Y mis hermanos igual, pero mis otros hermanos no sabían. O sea, mi hermana más o menos sospechaba, pero no sabía del todo. En un momento mi hermano empezó con ese discurso de que hay que matarla a los homosexuales, así, tipo todo. Y yo empiezo como más o menos a discutir con él. Tipo le empiezo a decir, pero ¿por qué decís eso? Que son seres humanos, son seres humanos, hay que respetarlos. O sea, siempre como que tercerizando, ¿verdad? Y como que la discusión fue empezando a subir de tono entre él y yo, en el medio de la mesa. Y así, tipo, iba subiendo, iba escalando, escalando, escalando. Hasta que en un momento mi hermano, enojado, golpea la mesa y se para. Y me grita, no me acuerdo bien que me grita, pero era algo así, ¿cuál es lo que es tu problema? Y ahí yo me levanto, me levanto y está, estamos comiendo milanesa. Me levanto y le grito, hace 18 años que viví con un homosexual. Y mira toda la mierda que sos capaz de decir. Y le escupí mi milanesa en la cara. Y ahí se arma un alboroto muy intenso, muy fuerte, ¿verdad? Tipo, mi papá le agarra a mi hermano para evitar que me pegue. Mi otra hermana se pone en el medio para tratar de separarnos. Mi otro hermano, que está en silla de ruedas, él estaba nomás ahí sentado blanco, así medio lloroso. Mi mamá corría por toda la casa cerrando las ventanas para que los vecinos no escuchen. Y gritando al mismo tiempo. Y yo, mientras, gritando cosas con mi otro hermano. O sea, tipo, no había demasiada violencia, pero sí, había empujones, mi papá en el medio, mi hermana. En la que llantos, gritos, escándalos, así, una explosión de una cantidad de cosas. Y nada, en un momento me fui. Tipo, en un momento me levanto mandando la puta a todos, pero así, tipo, a todos ya. Porque en ese momento mi hermano para mí era tan culpable como los otros que no decían nada. Y nada, me fui y me encerré en el baño. La humanidad es diversa y esta es una de sus mayores virtudes. Hay mucha intolerancia hacia lo que es diferente. Y los modelos aceptados socialmente son modelos de ser, modelos de vivir, en donde la mayoría no encajamos. Entonces, nos reprimimos sentimientos, ideas, relaciones y con ellos, claro, capacidades, acciones y sueños que nos tocan personalmente, pero que tienen una incidencia colectiva, social. Después de un rato llega mi mamá y empieza a golpear la puerta. Tipo, Nicolás, salí, que no vamos a hablar y que no sé qué cosa. Vos sabés que para nosotros no es fácil. Yo tenía que entender que para ellos no era fácil. En ese momento me parece que no quería saber nada de nadie. Yo estaba así, tipo, absolutamente subido de tono en cuanto a mis niveles de agresividad verbal. Después, tipo, no sé, no sé ni qué le dije a mi mamá, pero le dije así, no quiero escucharte, no quiero saber nada, déjame solo. Así por un tiempo, hasta que se fue. Después, después de un rato tocan de nuevo la puerta y era mi hermano con el que yo me había peleado. Y me dice, empieza a tocar la puerta y me dice, salí, por favor, tengo algo que decirte, quiero decirte algo, quiero decirte algo. Y yo así, tipo, no sé, con todos los juegos del mundo, abro la puerta y lo enfrento. Y él estaba todo con los ojos llorosos. Y yo, más o menos también, pero era más furia lo que había dentro mío. En un momento, tipo, me mira un rato largo y me abraza. Y me dice, vos sabés que a mí me cuesta entender esto. Vos sabés que para mí es muy difícil. Vos sabés que yo no me gusta para nada. Pero vos sos mi hermano menor y yo te voy a ayudar y te voy a proteger y te voy a querer siempre. Y no voy a permitir que nadie te haga daño por esto. Y me abrazaba y lloraba. Y yo todavía era incapaz de abrazarle. Entonces estaba con los brazos extendidos muy enojado. Y él me abrazaba y nada. Después en un momento vino mi hermana y nos abrazó también a los dos. Y era así, tipo, todo muy cinematográfico para mí. A mí me superó en un momento, así, tipo, ay, bueno, ya basta, en serio. Por favor, chao. Las personas LGTBI sufren discriminación en todos los ámbitos de su vida. La historia de Nico es una historia con final con suerte. Infelizmente, miles de miles de personas no tienen la misma suerte. Viven en condiciones de mayor violencia que Nico. Hay mucha gente que no puede salir del clóset por miedo a perder sus empleos, a ser golpeadas físicamente, a ser hostigadas e incluso por miedo a perder la vida. Salir del clóset, es decir, asumir públicamente la homosexualidad, es una liberación que nunca es individual. Es una emancipación siempre colectiva. La verdad es liberadora. Para la persona que asume su forma de sentirse en el mundo. Y también para su entorno. Recuerdo de todos los pagos Tu madre y sus ojos rasgados Fui el instante de un latido El grito del último de los caídos Tierra blanca de tus pies Esto fue La verdad de la milanesa Una producción realizada en el marco del taller online Conectadas Organizado por TEDx Paraguay Una realización de Belén Jiménez Noelia Cuenca Laura Alderete Y Nicolás Martínez De un árbol del litoral Fui agua del Paraná Bajo tu balsa El grito lejano De una porca ya se dejó El trueno que te asustó Bajo la... El grito lejano El grito lejano El grito lejano El grito lejano Conectadas Un grito lejano